El protagonista del foro La Región de esta semana habló sobre la figura de la justicia, sus debilidades y fortalezas en una época de continuos cambios que afectan a todos los ámbitos de la sociedad. El urensano al mando del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desde hace siete años. Fue presentado por el presidente de la Audiencia Provincial de Urens, Antonio Piña, como antesala la reflexión sobre qué modificaciones deben hacerse en el Poder Judicial para que responda a los ciudadanos. Miguel Ángel Cadena recalcó las dificultades a las que se enfrentan en el día a día. La principal dificultad en general, en términos generales con que se encuentran los jueces, es que diariamente tienen que resolver cuestiones muy dudosas y lo tienen que hacer con los medios que tienen, con los que tienen hoy, que normalmente son los mismos que han tenido ayer y antes de ayer, cuando la realidad de hoy es a veces muy distinta. Y eso a veces se traduce en una relativa impotencia del juez para no hacer en tiempo y forma su trabajo.